Se le acaba el tiempo a la presidenta del Parlamento de Cataluña. Se trata de Laura Borràs y es esta política de Junts per Catalunya que tengo a mis espaldas. Laura Borràs ha incumplido el reglamento de la Cámara y esto ha provocado una oleada de críticas y una oleada de peticiones de división de la política catalana. En concreto, los partidos que han pedido su dimisión han sido la CUP y Vox, que han registrado en la Mesa del Parlamento la necesidad de que Laura Borràs sea sustituida de su cargo ya que ha incumplido el reglamento de la Cámara, en cuyo artículo 24 dice que no se puede tener causas abiertas cuando uno preside una Cámara del calibre del Parlamento de Cataluña. ¿Pero qué ha pasado con Laura Borràs? Lo que ha pasado es que Laura Borràs ha sido enviada a juicio oral por el juez, con lo cual tiene una causa abierta, algo que incumple el reglamento de la Cámara. Sin embargo, Laura Borràs se aferra al cargo con fuerza y no presenta su dimisión y está en conversaciones con el partido para ver cómo solucionar el embrollo. Es importante reseñar que hace tan solo unas semanas Laura Borràs pidió cambiar este artículo ya que decía que no se respetaba la presunción de inocencia y que se vulneraba esta presunción de inocencia por lo que habría que cambiarlo y así poder mantenerse en el cargo. Sin embargo, no pudo cambiarlo a pesar de que quería hacerlo y se le ha abierto el juicio oral y ahora es ella la que está incumpliendo el reglamento. Con lo cual, es hoy cuando el Parlamento de Cataluña deba decidir si Laura Borràs demite y previsiblemente lo hará ya que ha incumplido el reglamento del Parlamento catalán.